Hola amigos, buenas tardes. Nosotros estamos acá en una actividad más, en una actividad más con el Team 502 del canal de Jerry El Chapin. El día de hoy le tenemos una pequeña sorpresa a nuestro compañero Jerry. Y la sorpresa consiste en traerlo vendado desde la casa hasta la actividad. Esperamos de que le guste, esperamos de que le guste y que sea de su agrado. Estamos muy contentos, al verlo contento también a él, ¿verdad? Entonces, esperamos también que sea de su agrado esta actividad. Bueno, acabemos y si llega a caer va a ser la primera vez. Y nos vamos a reír así como se ríen de nosotros. Voy a meter el palo a él. Eso andan haciendo ahí atrás porque uno ve. Dale, dale, ya paramos la vida. Vamos, déjenme en el medio. Vamos, déjate aquí, chumamos, chumamos. Así como ya hace. Él está ingresando, ¿verdad? A lo que es. Ya a donde le tenemos preparada la sorpresa. Esperamos de que le guste y de que sea de su agrado. Es así como ya lo traemos. Él no sabe nada. Lo tuvimos que sacar con mentiras porque le dijimos que lo íbamos a llevar nosotros a una actividad, pero la trajimos a otra actividad. Entonces, es acá donde nosotros lo tenemos y esperamos de que le guste, ¿verdad? Porque acá están todos los invitados. Esperándolo. Bueno, es así como ya hemos iniciado con esta actividad acá con los compañeros. Vamos, vamos. Bueno, es así como ya él ha ingresado. Bueno, y ahí vemos que ya doña Ángela se va a traerlo a bailar. Esa es la alegría que me vive acá. Esta sorpresa viene de parte de Meli, su esposa. Esperamos que le guste bastante, verdad. Agradecemos a todas las personas también que van a ver estos videos. Esperamos que sea de su agrado. Es así como Meli le ha dado esta sorpresa a Jerry, verdad. Esto es por motivos de su cumpleaños, que fue el 21 pasado de este mes. El cual ella no se lo celebró ese día por el gran evento que teníamos de nuestro desfile. Pero ya el día de hoy sí lo ha hecho ella posible. Y es así como ella se lo celebra, verdad. Es así como la acción en gripe de la noche. No es así como nadie le va a traer el día de hoy en día. Decir la noche a la noche de la noche, voy a bajar el día de hoy. Vimos a ver algo como ya. En cuando lo haré a la noche de agua y la noche. Allá es así como el día de hoy, nos va a traer todo el día de hoy en día y lafel. ayer y como para todos los invitados esperamos de que él se la pase bien verdad porque es el objetivo de esta actividad hacer que él se sienta bien y pasársela de lo mejor en esta fecha con sus familiares y amigos bueno esperamos de que nos dé tiempo el agua está algo nublado pero esperamos de que nos dé tiempo y poder gozar y disfrutar de esta actividad también con todos los compañeros del TIP502 el cual también estamos muy contentos verdad por esta celebración que se le ha hecho esta es una gran sorpresa para ayer y él no se lo esperaba y ya el día de hoy estamos acá disfrutando con él y con todos sus familiares y amigos gracias a él también por esa invitación que nos hizo llegar y de acá estamos con los compañeros esperamos de que también sea de su agrado usted que va a visualizar estos videos no olvide verdad que nos puede seguir en Facebook e Instagram y en Youtube aparecemos como Jerry El Chapin ahí subimos diversidad de contenido tanto como esto actividades viajes gastronomía videos de ayudas sociales y ahí podrá observar una diversidad de contenido que siempre compartimos y los invitamos a que se suscriban verdad y que inviten a sus amigos a que se suscriban con nosotros y que nos puedan apoyar para poder llevar más bendición a nuestro municipio y a las personas que más lo necesitan a nuestro municipio y a las personas que más lo necesitan a nuestro municipio y a las personas que más lo necesitan a nuestro municipio y a las personas que más lo necesitan y acá también en esta celebración de cumpleaños en esta oportunidad se me ha encomitado que me ha encomitado que me ha encomitado a los amigos de la marimba a los amigos de la marimba bienvenidos y nos alegra que ustedes estén por acá también con nosotros y a todos los amigos que nos acompañan y tal vez por nombre no les puedo mencionar porque no veo a todos o los veo pero no los reconozco también sean ustedes bienvenidos que nos acompañan Nos costó bastante guardar cierto hermetismo, porque no queríamos que te enteraras. Queríamos darte la sorpresa y nos agrada, sobremanera, que todo esté saliendo bien. Felicidades, mi hijo, y que cumplas muchos años más de vida. Ahora, aparte de ello, quiero aprovechar el medio, porque esto se está viendo allá en los Estados Unidos, se está viendo allá. Quiero aprovechar también para felicitar al grupo de Jerry El Chapín. Prendémosle aplauso a ese grupo. Por favor, grupo. Bueno, estoy, tengo sentimientos encontrados, la verdad, yo no sabía nada. Antes de todo, quiero darles las buenas noches, familia, amigos, que se encuentran presentes. La verdad, yo no tenía conocimiento de esta actividad. Mi esposa, Meli, me ha hecho que solo esperara a los jóvenes del Team 502, porque íbamos a tener una actividad independientemente de qué, pero yo no sabía nada. Y me asusté cuando me dijeron, le vamos a vendar los ojos, ¿cómo mejor allá abajo? Le dije, porque aquí hay grado en el segundo nivel. Y me dice, no, este, desde aquí de una vez. Bueno, yo sin saber, fue una gran sorpresa. La verdad, yo nunca imaginé una sorpresota así. Gracias, Meli. Le agradezco bastante. Que Dios me la bendiga. Yo no sabía nada. Estoy contento. Muy contento porque... Es algo que... O sea, no, no... Ni por mi mente pensaba eso, ¿verdad? Mi mamá anteriormente me había realizado una fiesta sorpresa también con mi hermana Sharini. Yo no sabía. Y ahora, otra sorpresa más. Estoy súper contento. Bueno, quiero agradecerle a las personas que están haciendo acto de presencia el día de hoy. Muchísimas gracias, familia también. Nosotros, en lo personal, hemos trabajado arduamente, muy duro con los jóvenes del Team 502 para hacerle llegar ayudas sociales a las personas que más la necesitan. Pero a eso nos dedicamos nosotros. Y en lo personal, yo quiero agradecerle, Meli, infinitamente por esa gran sorpresa que me dio. A la familia. Me imagino, acabo de ver ahí que están haciendo una sala, ¿verdad? En vivo. Entonces, agradecerle ahí a mi mamá, a Charity, a la suegra. No sé quiénes más estén ahí, pero mil gracias ahí por estarnos viendo. Saludos y bendiciones. Hasta la tierra del tío Sam. Ya pronto estaremos por allá, pero ahorita vamos a convivir con ustedes, a celebrar. Y de antemano, muchas gracias por acompañarme. Te digo por acompañarme, porque la verdad no sabía, pero ahorita ya les estoy agradeciendo por estar acá y pues a disfrutarse del hecho. Muchas gracias y disfrutemos de esta fiesta. Que de donde los bendiga. Y me imagino que tenemos algo. Ok. Muchas gracias y disfrutemos de la fiesta. Bendiciones, saludos hasta allá también a Estados Unidos. Familia y amigos, gracias. Muy amable. Con permiso. Bueno, ya es así como vamos a enseñarles ahora donde se encuentran nuestros compañeros.